Vale. Lali, ¿qué te parecen los problemas que tiene Belén Esteban con Hacienda, que debe 300.000 euros? Hombre, yo creo que Hacienda somos todos. Si yo que soy una pobretona he pagado casi 6.000 euros, ella con lo que cobra me parece hasta poco. Hasta poco me parece, con todo lo que cobra. Porque según tengo entendido cobra un millón de euros al año. 300.000 euros que son para ella. ¿Y por qué no los paga? Y luego habla de los demás. Pues hija mía, Hacienda somos todos. Así que a pagar como buen cristiano. Con todo lo que ha criticado a los padres de Campanare, sobre todo por el famoso cupón y lo que ha atacado a María José por estafar la seguridad social. Mira, hay un dicho muy bueno en España que dice, cuando vean las barbas de tu vecino pasadas, pon las tuyas a remojar. A ella también le tenía que tocar. Primero, hay que mirar para atrás. Y cuando tú veas que no tienes nada detrás, entonces te pones a criticar a los demás. Pero mientras tanto, mira para atrás. Que a veces tenemos las espaldas, unas jorobas en las espaldas bastante gordas, ¿sabes? Pero claro, como aquel que dice, no veo la paja de mi vecino en el ojo ajeno y no veo el elefante en el mío. ¿Eh? Que pague, que pague. Que Hacienda somos todos. Y si gana tanto, yo lo encuentro hasta poco, porque son tres años, ¿no? O cuatro años los que debe. Pues hasta poco lo veo con el dinerar que gana. Que hay otros pobrecitos que no ganamos tanto y Hacienda, ala, a pagar.